Y otra vez con la sonora dinamita Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas No te vayas, vida mía Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Que casi no tenemos nada Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Si vos te vas, yo me quedo Y me quedo con la sonora dinamita Pocas, mi amor, si vos te vas, mi amor, si vos te vas Gracias por ver el video